Para muchas cosas es ciega, indudablemente, seguro no, después de muchos años es una conclusión aquella cualquiera, la sociedad es ciega, sí. En castellano, en swahili, en malgache, muchísimas veces porque eso forma parte de nuestra técnica de exploración, cuando exploramos a un paciente, mire a la luz, o en swahili, angalia, moanga. Bueno, decimos mucho, es muy conocida, muy popular, pero allí se dice mucho y se lo decimos a los pacientes para que estén tranquilos. Hakuna matata. Sí, sería buenísimo, debería ser prácticamente obligatoria, porque se aprende mucho y te das cuenta de dónde estamos, dónde vamos, y debería ser obligatoria. Estamos acostumbrados, entonces eso nos da una forma de ser especial y acostumbrados a las derrotas y no nos importa, lo llevamos bien.